A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mis respetos, senhora, senhora, senhora A ti mi guerrera invencible, a ti luchador incansable A ti mi amiga constante, de todas las horas Tu nombre es un nombre común, como las margaritas Siempre mi boca, presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias A ti mis respetos, senhora, senhora, senhora Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre ¿Qué alegría da decirte a ti las cosas que has sentido? El corazón Y es que hoy descubrí que si soy feliz Es porque están mis sueños junto a ti ¿Qué alegría da decirte a ti? ¿Qué alegría da decir mamá? Sintiendo en las palabras emoción Puedo presumir de mi gran amor Tú eres lo más bello que jamás me sucedió Mamá Hoy quiero decir te amo Me pienso robar tus años Ser tierno ladrón, ser tierno ladrón de ti ¿Qué alegría da decirte a ti? ¿Qué alegría da decirte a ti? ¿Qué alegría da decirte a ti? Tú eres lo más bello que jamás me sucedió Mamá Hoy quiero decirte a ti Hoy quiero decirte a ti Mi casa Mi casa serán tus brazos Mi casa serán tus brazos Por siempre le adoro de ti Hoy quiero cerrar Por cada lágrima que me secaste Por cada noche que pasaba sin dormir Cuidando mis sueños Y por haberme amado así Hoy puedo acariciar el cielo Sin estrellas navegar Puedo derribar montañas Sin miedo a despegar Eres la luz cuando me falta Eres el viento en mis alas Eres el mejor abrazo Cuando tengo que llorar Eres el suelo de mis pasos Y aunque sientas que querí Si aprendí a levantarme y continuar Te lo debo a ti Si me perdía me ayudaste a regresar Tuve otro amor que fue mi mapa Me diste calma donde había tempestad Fuiste mi aire Cuando no pude respirar Y puedo acariciar el cielo Sin estrellas navegar Puedo derribar montañas Sin miedo a despegar Eres la luz cuando me falta Eres el viento en mis alas Eres el mejor abrazo Cuando tengo que llorar Eres el suelo de mis pasos Y aunque sientas que caí Si aprendí a levantarme y continuar Te lo debo a ti Te lo debo a ti Te lo debo a ti Si aprendí a levantarme y continuar Te lo debo a ti 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 No matter where you are No matter how far Don't worry baby Just call my name I'll be there in a hurry You don't have to worry Oh baby there ain't no mountain high enough Ain't no valley low 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 enough To keep me from getting to you baby Remember the day I set you free I told you you could always count on me darling From that day on I made a vow I'll be there when you want me Someway, somehow Oh baby there ain't no mountain high enough Ain't no valley low enough Ain't no river wide enough Ain't no river wide enough To keep me from getting to you baby Oh no darling No wind No rain Oh winter cold Can't stop me baby No my baby Cause you are my goal If you're ever in trouble I'll be there on the double Just sentence for me Oh baby Oh My love is alive Way down in my heart Although we are miles apart If you ever need A helping hand I'll be there on the double Just as fast as I can Don't you know that there Ain't no mountain high enough Ain't no valley low enough Ain't no river wide enough Take me from getting to you baby But you are low enough Ain't no mountain high enough Ain't no mountain high enough Ain't no time low enough Ain't no river wide enough Ain't no river wide enough Ain't no higher Ain't no mountain high enough July-m impossible del mundo, eres el mejor regalo que me ha dado la vida y eres lo más importante para mí, mil gracias por dejarme estar a tu lado todos estos años y espero estés preparada porque tenemos muchas aventuras por delante acuérdate que te amo con todo mi corazón y que la distancia es solo una palabra cuando el amor es sincero aquí hay alguien que te quiere saludar mira te amo con todo mi corazón tantos momentos de felicidad tanta caridad tanta fantasía tanta pasión tanta imaginación y tanto dar amor hasta llegar el día tantas maneras de decirte amo no parece humano lo que tú me das cada deseo que tú me adivinas cada vez que rías cumples mi rutina y la paciencia con la que me escuchas y la convicción con la que siempre luchas como me llenas como me liberas quiero estar contigo si vuelvo a nacer te pido a dios que me alcance la vida aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das te pido a dios que me alcance la vida para decirte para decirte todo lo que siento gracias a tu amor el sentimiento me siento de que no soy yo me da la luz que me aleja de la oscuridad que me llena que me llena de calor para decirte todo lo que siento todo lo que siento acompáñame acompáñame porque puede suceder acompáñame que me llegues a querer pon tu mano sobre mi mano y a tu lado y a tu lado todo el mundo correré ven conmigo cierra los ojos y en silencio sin palabras yo mil cosas te diré acompáñame que tu amor es mi canción acompáñame acompáñame cerca de mi corazón tú ya sabes que te quiero que te espero y que no te olvidaré acompáñame 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 Ven conmigo, cierra los ojos Y en silencio, sin palabras Yo mil cosas te diré Acompáñate Que tu amor es mi canción Acompáñate Cerca de mi corazón Tú ya sabes Que te quiero Que te espero Y que no te olvidaré Acompáñame 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 Eres tú Como una mañana Como fuerte brisa Eres tú Eres tú El fuego de mi hogar Eres tú Eres tú Como el fuego Algo así como el fuego Tiene mi hogar Algo así eres tú Eres tú Eres tú Eres tú El fuego de mi hogar Acompáñame 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 Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Como el agua Algo así como el agua Eres tú Acompáñame Yres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Gracias. Gracias.